Buen día, bueno, bien, me agarraron con las manos en la masa, así que estamos muy contentos. Bueno, nos encontramos en la cocina de la sede del barrio Mataderos. Acá empecé a elaborar mis productos nuevos, digamos, en el mercado, que es la línea de sándwich que hacemos. Está todo habilitado por bromatología y, bueno, la presidenta Gladys Hidalgo nos dio el permiso para poder elaborar acá, así que estamos más que contentos. Y, bueno, la idea es sacar un producto rico, casero y habilitado al mercado y estamos más que contentos. Yo estoy elaborando, por ahora, bueno, un par de variedades, les comento un poquito, hago el pan casero, le agrego la manteca casera, que también elaboro yo, le pongo jamón crudo, queso y después tengo la otra variedad con jamón cocido, después hacemos sándwichitos de milanesa con lechuga y tomate. Esto estoy haciendo, bueno, hay una parte de sándwich de miga, que eso lo estoy haciendo más que nada para los negocios. Para la reventa, ¿no? En los negocios, que la verdad que empecé a trabajar con una de las estaciones de servicio y estoy más que agradecida. Después estamos haciendo milanesa de pollo también con lechuga y tomate. Y, bueno, esto de, entre todo, lo que más le gusta a la gente es probar el pan casero con la manteca casera, el jamón cocido y el jamón crudo. La verdad que esos, no, no, son deliciosos, así estamos más que contentos. Los martes y jueves a la mañana estoy acá elaborando en la cocina del barrio Matadero. Pueden venir directamente. Si no, a través de las redes sociales me mandan un mensajito. Yo estoy trabajando a pedido, pero bueno, siempre hago de más porque, bueno, subo alguna foto a mis redes y ya me hacen algún pedido. Así que es todo elaborado en el momento, o sea, la mañana temprano. Algo lindo que nos está pasando ahora también es que están pidiendo los sanguchitos para un desayuno, un permitido. Y la verdad que se los lleva calentito y todo y tiene una muy buena recepción. Así que estamos muy contentos. Sí, nosotros nos acomodamos. La idea es que, bueno, cada uno de mis productos tiene su rótulo. Si vemos que el mercado me pide un sándwich vegetariano, bueno, elaboramos el rótulo. Que quiero agradecer por este medio a mi querida Carolina Ponce. Ella es la diseñadora exclusiva de Momis. Y la verdad que es parte de mi familia también. Ella es la que acomoda todo. Y sí, elaboramos el rótulo y lo llevamos a bromatología, lo ve Benjamín y no hay problema. Sí, de todas maneras vendemos todo el año. Sí, sí, la caña con ruta la vendemos todo el año. Trabajamos mucho con la costa también. En este momento estoy elaborando los licores en el CAPEC. Así que también estoy más que agradecida. Y esperando el mes de octubre, que cambia por ahí un poquito el tiempo. Y viene un poco más de gente por el tema de los tulipanes. También sigo en Rincón del Sol, Parque Nacional Los Alerces. Preparando ya todo para arrancar con la temporada, con las cabalgatas, con las cabañas. Con un montón de cosas que tenemos, que se ofrecen allá en el lugar. A cargo de Miguelito Rosales y su familia. Así que estamos más que contentos. Sí, sí, ya tengo también el permiso municipal para volver con mis productos. Así que bueno, acomodo un poquito todo el trabajo y volvemos a la calle. En realidad, justo en la esquina no. Ahí voy a vender todo lo que es la producción de los dulces, los licores, bueno, todo lo que tengo, ¿no? El resto de las cosas. El sándwich por ahí es más que nada para ir a eventos, para los negocios. Y es sobre la marcha, sobre los pedidos que vaya teniendo también y la repercusión que tenga en la gente. Así que eso lo estamos viendo. Hace muy poquito que empecé y la verdad que no pensé que iban a tener esta apertura. Pero bueno, estamos muy contentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!